Esto lo hago porque simplemente no me quiero meter en más problemas con YouTube Entiendo que no es lo mismo el hacer un video de Randonautica Pero en TikTok te muestra Randonautica Todos los he visto como TikTok, se encuentran cosas Hasta yo digo, eso es planeado Es un tema delicado Pero al final es una aplicación Por algo es un juego que literal está hecho en App Store O sea, muy fácil podrían borrar la aplicación Y ya, no te metes en problemas Obviamente está legal la aplicación Vamos a eliminar este video definitivamente Porque no me quiero meter en problemas con YouTube Estoy consciente de que esta acción es permanente y no se puede hacer Eliminar definitivamente el video de Encontré a un muñeco maldito jugando a Randonautica 333 mil vistas Iba bien amigos, seguramente ya lleva como 4 días eliminado Vamos a eliminarlo definitivamente Está desapareciendo este video Pup Adiós Para siempre Vean gente, aquí está la bolsa con todo adentro Y literal yo la tengo cerradita O sea, no se puede abrir Por este lado de acá tenemos la caja Vean, acá está toda la caja Esto está censurado Está borroso porque no quiero que me quiten mi video Pero aquí está la caja ya toda Pues o sea, literal Es una caja muy extraña amigos Simplemente todo está adentro y arriba En algún momento yo pensé Puede que me los borren Por una parte está bien Porque pues obviamente Si todo esto fuera planeado amigos YouTube no me hubiera borrado el video Simplemente me están sucediendo las cosas Si esto fuera planeado obviamente YouTube no me lo hubiera borrado Porque no había nada Para la gente que no vio el video Pues me había llegado una caja Me llegó algo extraño Y trae un signo de pregunta No perro ¿Qué onda? Pero trae un chorro de números Vean Trae un 20, 0, 7, 16 Un papelito que decía Prepárate algo así O estás listo Traía atrás unas coordenadas amigos El papelito no lo encuentro Si no ya se los hubiera mostrado Simón, ahí está Así eran las coordenadas Ahí me marcaba un lugar Que estaba literal en medio de la nada Ahí hay más partes amigos No, ah wey Este lugar está grandísimo Vean Exploré el lugar Encontré un muñeco Que traía una foto mía adentro Y bueno Esa foto fue lo que encontré Escuché voces Literal Yo las he escuchado Literalmente es por Y te vean ¿Qué es esto? Escuché Esto Dios Wey No les hacía caso Porque pensaba que Era mi imaginación No ha sido O sea simplemente Pero para entrar Igual también fue un rollo Porque el lugar era restringido Y era bajo tu propio riesgo Si querías ir Y lo único que me pude llevar Fue esto amigos Unas placas Literal Unas placas viejas En el lugar Habían muchas cosas Había una silla de dentista Una silla que era como Donde ponían a los locos Les ponían aquí la cabeza Había pedazos como de construcción Había juguetes Había cosas tiradas así Muy extraño amigos Incluso había un ascensor Un elevador El lugar estaba muy feo amigos Y más aparte Las voces que se escuchaban O sea Eso no puede ser planeado ¿Me entienden amigos? Ha pasado otro día Desde que me borraron Mi video de YouTube Me lo retiraron Y Me acaba de llegar Esto amigos Vean Me llegó esto Literal Yo no estaba en mi casa Cuando regresé Esto estaba La muñeca Se ve que está bien hecha Se ve ya como viejita Pero Se ve que está cuidada ¿Me entiendes? O sea vean Ya está toda despeinada Pero está cuidada amigos Al lado de esta muñeca Porque literal Esta muñeca me la dieron sentada Traía aquí en su mano Este USB Literalmente Así lo traía Entonces amigos Esto es una señal Obviamente Vamos a ver Qué es lo que trae adentro Pero por eso es que Atrás de mí tengo Mi tele Para ver qué es lo que trae Y pues vamos a ver Lo mínimo Todos juntos Vamos a ver No se me ocurrió En alguna otra Mejor reacción Que esta Y pues bueno Ya nomás vamos a ver Qué trae dentro No huele feo Ni nada Igual esta Les digo Huele como a vieja O sea La neta así da miedo Pero pues es como el chuki O sea No me asusta mucho amigos Porque es como Tener al chuki Ahí al lado Vamos a ver Qué encontramos Amigos Ya está puesto el USB Aquí está Se llama USB R Literal Tiene un nombre raro Yo era R de Randonautica Y aquí hay un video Que se llama Insomnio Y lo único que trae Yo pensé que iba a traer fotos O cosas así Lo único que trae Es esto que trae aquí Que dice Insomnio Literal Está raro Y bueno Voy a quitar la luz de esto Ok amigos Le voy a dar click Ok Vamos a ver Qué es lo que trae Neta así estoy asustado Vean Esa es la primera impresión Al lado de mí está la muñeca Entonces voy a estar yo Al lado de la muñeca En todo momento Estos videos están muy muy raro Estos videos están muy muy raro No, 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 no 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 ¿Qué es eso, güey? ¡No, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy asustado! ¡Güey! ¡No, güey! ¡No, güey, güey! ¡No, güey, amigos! ¡Esta muñeca ni está! ¡Traigo la piel chinita, amigos! ¡Vean de qué manera les pude mostrar que la traigo chinita! ¡Vean, amigos! ¡Es que vean el parecido entre esa muñeca! ¡Y la que me dieron a mí, amigos! ¡Neta, las muñecas son muy, muy, muy parecidas! ¡Literal le quitas el gorrito a esta! ¡Que sí se le puede quitar, amigos! ¡Se lo quitamos y es la misma muñeca, amigos! ¡Neta! ¡Y lo peor es que la muñeca mueve los ojos! ¡Vean! ¡Güey! ¡Esa muñeca te mira! ¡Esto es lo que seguramente hace esto! ¡Porque literal no mueve los ojos, amigos! ¡O sea, se ve que son como que ojos reales que se podrían mover! ¡Trae los ojos pegados! ¡O sea, esto no tiene explicación! ¡Y luego, vean! ¡Tengo algo en la gargata! ¡Neta, siento algo aquí en la gargata! ¡Siento bien raro, neta! ¡Neta, no estoy jugando! ¡Se los juro que... ¡Otra vez me está mandando otra ruta, amigos! ¡Neta, otra vez me está mandando otra ruta! ¡Tengo ya siempre mi teleta en la derecha! ¡No, no, 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 amigos! ¡Hasta aquí despido el video de hoy! ¡Güey, me están llamando otra vez! ¡Me están llamando otra vez! ¡Güey! ¡Hola, qué tal! ¡Sumo Lapicito, un comita! ¡Qué lapicito! ¡Y a atención a mis canales de la Ciudad de México! ¡Nos vemos este sábado 7 y domingo 8 de agosto en el circo Atay de Hermanos! ¡El circo está instalado en Calzada Tlalpan, 855 metro Villa de Cortés, en Carpastro! ¡Dos funciones a las 6 y 8.30 de la noche! ¡No se pueden perder! ¡Es yo totalmente en vivo de Lapicito, Gomita y Lapicín! ¡Compren mi boleto porque el cupo es limitado! ¡Los esperamos! ¡Güey! ¡Corracias! ¡Güey! 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 La Biblia La Biblia La Biblia